...dos integrantes de los nuevos de la familia Barcelona, la de Sila y Marcelo Graz. Creo que quiero decir que cualquier tema adicional a esta presentación, es un gusto de ser la misma, necesitaré cualquier pregunta, consulta, con relación a otros. Y se lo debe pensar hoy en la Secretaría de Cuervo Técnico. Primero agradecer que ustedes conocen la decisión del profesor Ramos, de Leo, después del partido con Delfín y Manta, tomó la decisión de no seguir, una decisión dura, porque lo apreciamos, lo respetamos, y valoramos todo el esfuerzo, el sacrificio que hizo, asumimos la dura misión de ser técnico de Barcelona. Por eso hoy no está con nosotros lastimosamente, aunque insistimos que él siga en el proyecto, como su destino radical, le agradecemos todo ese esfuerzo, el sacrificio y las huellas, el legado que dejó ahora. Después, encargamos interinamente al profesor Nelson Tapia, que nos dio una alegría importante al ganar el partido en Olmedo de Ronda, que significó estar nuevamente en Copa Libertadores. Algunos dirán, a repechaje, aceptamos la Copa Libertadores. Así que agradecerle también la valentía con la que asumió interinamente Nelson y nos logró clasificar a Copa Libertadores. Ponderar el trabajo que hizo junto a todo el cuerpo técnico que se llama, profesor Yoyosa, y incorporó también a Orlando y a Walter Rolando. Pero queremos y aspiramos, estamos convencidos de que podemos ser campeón. Tenemos las mismas posibilidades de los siete equipos más. Arrancamos en iguales condiciones. Tenemos un buen plantel. Tenemos grandes jugadores, valiosos jugadores, grandes profesionales, grandes personas. Una familia barcelonista que está muy pendiente, la hinchada, los socios, que están apoyando y respaldando. Y ese es nuestro peligro. De hoy fortalecemos. Por eso, con esa ilusión, por ser un ganador, por llegar a una institución siempre con la visión y misión de poder posicionarlo siempre en los primeros lugares, por ser un jugador de tanta experiencia, recorrido o mundiales, por ser un técnico que ha conseguido muy buenos resultados en diferentes países donde ha estado, con su profesionalismo, con su capacidad. Y sobre todo algo que destacamos siempre, la humildad. Nunca duró de por lo menos aceptar el mes y medio que resta para poder dirigir una gran institución como Barcelona. Nunca puso reparo. Y eso denota una humildad, una sencillez, unas ganas de estar al frente, y por ello hemos ratificado hoy en la presentación de Tabárez Silva para que sea nuestro entrenador en estos seis partidos dios medianos. Estamos convencidos de que vamos a llegar hasta el final. Podemos, porque tenemos cuenta de que en manos de Tabárez, en manos de Marcelo, que se junta, se une al cuerpo técnico con Leonardo Lluyosa como preparador físico, Nelson Tapio como preparador arquero, vamos a luchar hasta el final. Tenemos las mismas condiciones, posibilidades que todos los siete equipos restantes. Vamos a pelearlas. Nos aferramos a ese sueño. Barcelona siempre se prepara para ser mejor. Creo que ha sido un año duro, pero vamos a terminar con lleno de alegría, la inmunidad de toda la familia Barcelona. Así que Tabárez, te deseo lo mejor, bienvenido al club, estás en tu casa, es un club que vas a tener el apoyo de miles de socios, de millones de índices, de toda la gente que va a estar pendiente de tu trabajo, de tu esfuerzo, que te lo has ganado a base de trabajo, de dedicación. Toda esa trayectoria y hoy a disposición de Barcelona Esportivo. Así que Barcelona, te da la bienvenida y estamos muy contentos que tanto tú como Marcelo se incorporen a dirigir a Barcelona Esportivo. Muchísimas gracias. Gracias. El preámbulo de la presentación a mí también al señor Juan de Cuentas y al señor Jorge Albornoz, presidente de la Comisión de Fútbol. Vamos a escuchar, creo, las palabras de la Comisión de Fútbol. La Comisión de Fútbol y la Chagrán de la Comisión de Fútbol. Ahora sí. Vamos con las palabras del director técnico Tabárez Silva. Pronto. Buenos días para todos. Agradecer a Pancho por la confianza. Creo que es fundamental que esté yo aquí por lo que hablábamos, por qué pensó en mí y realmente para mí. Un club tan grande como Barcelona que piense en mi trabajo realmente reconforta. Y sí, no lo doy un segundo. Los dirigentes del Vuelca se portaron bárbaros y mis jugadores del Vuelca se portaron mucho mejor. Sin ellos creo que hoy no tendría esta chance tan importante para mí, más allá de que sea un mes y algo. Es realmente una oportunidad que junto a Marcelo no la dudamos. No había que analizar nada. Era el Barcelona que te llamaba y tenía que venir. Y es así, esa es la realidad por lo que representa este club, por la oportunidad que nos da. Por la oportunidad que nos da, indudablemente que sacar hasta adelante con los muchachos, pero trabajar, vamos a trabajar y mucho para que en este tiempo teníamos más chances de conseguir el tan anhelado título y que Panyu se vaya del club por la puerta grande que es el torneo, que es el campeonato. Y realmente agradecidos por esta confianza. Muy bien. Bueno, ahí están entonces las palabras de Tabaré Silva. Vamos a escuchar, pero otra vez el presidente. Quiero agradecer a la gente del Cuenca. Hablé directamente con el señor presidente como debe ser ante la inicial conversación con Tabaré. Me comuniqué con el señor presidente y que las intenciones que teníamos y esto se da también con el aval y la apertura de la gente de la dirección del Deportivo Cuenca. Nosotros nunca hablamos mal, nunca queremos hablar mal, siempre lo hemos hablado de buena fe. frontalmente lo que hicimos es comunicarnos con la gente del Deportivo Cuenca. Así que quiero agradecer también la apertura del Deportivo Cuenca, el presidente, todas sus objetivas, son gente de bien. Cuenca es una ciudad espectacular, son gente buena, tienen la posibilidad de conocer más aún cuando me paso por el Asobe. Por eso quiero mucho esa pierna. Así que un agradecimiento también a nombre de Barcelona por la apertura que nos dieron también la gente de Cuenca y esto se da con el aval de la dirigencia del Deportivo Cuenca. Ahora sí, podemos iniciar las inquietudes. de los medios de comunicación y la primera pregunta de Carlos Bravo de Radio Estrella. Profe, presidente, compañeros, buenos días. Profe, sin duda alguna, pues ahora usted va a estar por este corto tiempo acá en Barcelona. ¿Cuál es el diálogo o qué diálogo pudo tener o se ha conversado o no con el profesor Leonardo Ramos de pronto con lo que se va a encontrar acá usted en Barcelona? Sí, he hablado con todos, he hablado con el profe, he hablado con los muchachos también, ayer, acá hay algo que todos tenemos el mismo pensamiento de que esto llega a buen fin y trabajar todos en conjunto, organizarnos, planificar y puntualizar que trabajar para tener opciones ya de levantar el torneo, pero hemos de hablar con todos, sin excepción, hablé con los muchachos de ayer y con el profe. Muy bien, próxima pregunta, Tadeo Tino con David López. Seguimos escuchando. Buenos días. ¿En este corto tiempo usted le da como una meta profesional para decir fui técnico y posible campeón con Barcelona o lo vio también como una posibilidad de continuar trabajando y no desapareciendo de lo que es el fútbol ecuatoriano? Lo tomé como una oportunidad importante en mi carrera, en el tiempo dirá, pero ir a Barcelona es algo muy importante, muy grande, lo tomé de esa manera y trabajar para, si todo sale bien, en seis partidos poder coronarnos, pero lo tomé como una gran oportunidad y un desafío muy importante en mi carrera. Próxima pregunta, Cintia Flores. Seguimos. profesor, bienvenido a Marcelo también, a toda la directiva y a los compañeros. Me iba a hacer una pregunta para usted, presidente, buenos días, y sin ánimo por si acaso de interponer o de hacer sentimar al profe, pero de repente la comisión del profesor Nelson Tapia que asumió la dirección técnica en el partido pasado, ¿de repente no hubo predisposición de él para continuar dirigiéndolo en esta etapa final o pasó por otro tema? Buenos días. La prescripción de todos los integrantes de la familia siempre está ahí para colaborar donde nos digan. Así que eso hay que destacar. Nelson nunca dudó en asumir en un momento difícil después de una pérdida dura y un partido que nos podía marcar mucho como lo hizo en el tema de podernos posicionar por lo menos en Copa Libertadores en el respetaje inicialmente y poder estar en la sumatoria de puntos en la tabla posicional en segundo lugar. El equipo siempre tiene que sea en primero pero desde que hemos asumido en estos cuatro años hemos terminado en esa posición o campeones o vicecampeones. En el 2017 tuvimos la final de Copa Libertadores no clasificamos a Copa por los seis puntos que ustedes conocen que no. Pero publicaron abiertamente que no hubiéramos quedado también en esa posición prácticamente. Así que la prescripción de todos los integrantes de Barcelona es por mi club en todas las áreas todos están dispuestos a ayudar y eso nos compromete porque se ha armado un gran grupo una gran familia que están prestos para colaborar en sus áreas y en áreas que a veces no son de ellos las funciones que dan una mano. Así que eso es lo más importante. Este club es lleno de humildad, de trabajo, de sencillez, de esfuerzo, de sacrificio y eso hay que valorarlo y poderlo día a día. Próxima pregunta. ¿Cómo se puede hacer acá? ¿Otra pregunta? Mauricio Ortega. Información de Cualquier Valencia Grande. Sí, escuchando. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días también a los directivos. Profe, de ese diálogo que usted ha mantenido con el profesor Ramos, con parte de los jugadores y con todo el entorno de Barcelona, ese análisis de llegar, de preparar, tiene 18 días para preparar a Barcelona. ¿Cómo usted ve a este Barcelona que el día domingo ya tuvo otro desenvolvimiento y que de ahora en adelante tiene la obligación de ser campeón? Sí, Barcelona, por el grupo que tiene, por los jugadores que tiene, por la historia que tiene el grupo y probablemente que tiene la obligación de ser campeón. Lo que yo le conozco es la predisposición fue muy grande. Obviamente que a medida que pasan los días ir evaluando más eso, pero creo que saben el lugar donde están, saben el equipo que están y saben las obligaciones y responsabilidades que tienen y le apuntamos a llegar lo mejor posible para el primer partido contra Aucas y eso nos va a dar el trabajo que hacemos, hablar con ellos, interactuar, concientizarnos aún más de lo que estamos jugando y ese ser los días de trabajo. Próxima pregunta, Cachita. A ver, vamos a escuchar por acá, seguimos. Buenos días a todos. Tengo una para usted presidente y una para el profesor Tavares Silva. Profesor, ¿dónde es menos complicado o más complicado para dirigir? Usted ha dirigido en Bolivia, lo hizo en Perú, lo está haciendo acá en nuestro país, lo hizo también en nuestro país, Uruguay, donde en el 2012-13 clase ejecó con defensores en el torneo Clasura y luego jugó la final y la perdió con un gigante como es el equipo de Peñalolo. La pregunta es, ¿le alcanza el tiempo para alcanzar eso que quiere José Francisco Ceballos? El tiempo lo hará. Indudablemente nosotros vamos a trabajar ahora para tener más tiempo en el torneo, porque esto es mata-mata, pero el tiempo va a llegar si es así. Somos optimistas de que sí, trabajaremos para lograrlo, pero el fútbol es impredecible también y el mata-mata son creo las senatorias más complicadas. Nosotros estamos con una visión muy grande de que esto salga bien y de responder la confianza de Juan y de sin manos y de trabajar al respecto. La parte hay algo muy importante en la historia que tiene el club. Eso también. Son muchas cosas que inciden. Más allá de la calidad de jugadores que hay, ¿no? Sabes que tienes un escudo atrás que es muy grande. Resta trabajar y resta enfocándonos para el que jugamos y saber que en seis partidos porque es el campeón. Eso también. Es que no hay nada. Pero obviamente que tenés que asumir la responsabilidad para trabajar ante ellos y para facilitarnos todos y confiar todos y crear todos y que vamos por el mismo objetivo y que se pueda. que tenga mucho éxito profe acá. Muchas gracias. José, el Cuenca quedó afuera. Me imagino que usted tiene que haber evaluado a los técnicos que quedaron afuera. si el Cuenca quedaba ya no se fijaba en Tabaré. Se fijaba en el que está al frente. Al equipo frente. A ver, nosotros para tomar una decisión así analizamos varios para mí. Primero, que conozcan ellos, que conozcan nuestros jugadores, que conozcan los jugadores que vamos a enfrentar, que conozcan los clubes que vamos a enfrentar y uno de los más importantes siempre es a todo el nombre de Tabaré. Después de hablar de hipótesis no te puedo contestar, pero analizamos varios entre ellos los que te estoy mencionando y Tabaré reúne casi todos conozcan. Así que en ese aspecto confiamos mucho. El recorrido de él ha sido exitoso de equipo que le ha tocaba remar desde atrás. Muy difícil. Y hoy en una situación complicada él no ha tenido no ha puesto reparo en ningún momento. Marín se ha adaptado a las circunstancias para poder venir y hacer lo que él sabe trabajar, dedicarse por completo a fortalecer, seguir unidos es la única forma de salir adelante de unirnos todos cuerpo técnico, dirigente, jugadores, atribuidad, luchada, socios, etc. medios de comunicación para poder salir adelante porque si gana a Barcelona ganamos todo. Es el equipo más popular del país, uno de los equipos más importantes del país y donde este equipo queda campeón mucha gente va a estar feliz, va a estar contenta. La economía se graniza en diferentes situaciones, la alegría, la pasión se desgorda. así que la apostamos, la apuntamos mucho, no vamos a doblirar, vamos a luchar hasta el final. Hasta el último instante, hasta el último minuto, estamos disfrutando de estar al frente de Barcelona con pasión, con amor y no vamos a desaprovechar esta oportunidad al final. Por más problemas que haya, por más inconvenientes que haya, eso nos enseñó Barcelona, a luchar hasta el final. Cuando nos dan por muertos, hemos revivido y ahí apuntamos a luchar hasta el final, a no hacerle fácil nada a nadie y para ello hemos confiado en buenos profesionales que estén al frente y que estén en la cancha porque son grandes productores. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Qué tal? Buen día, buen día presidente a todos. Dos consultas rapiditas para el profe Tabaret. Vamos a escuchar. ¿Cómo lo dejaré? Yo sé que ustedes tienen un recorrido largo pero no hay clubes tan importantes en cada país como este que es Barcelona e inclusive a nivel internacional. Manejar el ego dentro de Camerinos. Han sido futbolistas los dos obviamente pero sabemos que como cualquier sociedad minúscula hay egos más altos y más bajos. ¿Cómo manejar este de Barcelona que es mucho más grande por la importancia también del club? Y la segunda es ¿Cómo va a preparar el equipo deportivo Coenca para el 2020? ¿Lo va a hacer después de finalizado obviamente esperemos que sea después del 15 para su éxito después del 15 de diciembre o lo va a manejar durante todo este tiempo igual? El tema de los ciegos se habla conversás con los muchachos esto es vestuario de jugadores muy importantes y cuando vos tenés una meta en común cuando vos sabés que tus compañeros están luchando por llegar a lo mismo que querés vos y los ciegos se tienen que acabar y acá si no estamos fuertes afuera es muy difícil estar fuertes adentro considero de que en este poco tiempo todos todos los muchachos y obviamente hincha dirigentes y nosotros vamos por un bien común que Barcelona sea campeón y ahí los egos se tienen que dejar de lado porque si no no sirven absolutamente para nada con respecto al Cuenca ya está planificado todo no hay nada para ya lo hace una semana diez días ya estaba todo armado no nada ya está todo ahí y volvemos pero en el sentido de planificación organización no había no hay nada para estos días o después de que termine esto de planificar porque ya está todo realizado próxima pregunta Mario Ceballos señor José Francisco ¿cómo le va? buenas tardes también para el presidente de Barcelona y también para el presidente de Barcelona José Francisco ¿cómo toma estos últimos meses de su audiencia sabiendo que le tocó la lluvia de deudas actualmente de Barcelona perdió el clásico perdió la posibilidad de jugar a la final de la Copa Ecuador renunció el técnico Leonardo Ramos ¿cómo analiza todo este momento que usted está pasando en los últimos meses de su audiencia? muchas gracias nunca fue fácil sabíamos que nunca iba a ser fácil lo vivimos como jugador que conozco a muchos presidentes y supimos todos los esfuerzos que hicieron todos los problemas que enfrentaron y nosotros lo vivimos desde el minuto acuérdense cuando asumimos un día jueves anticipadamente porque no había ya dirigencia que se quería hacer cargo los jugadores paralizados por parte de pago personal paralizado también por parte de pago y asumimos el jueves y el viernes nos tocó antes de las 5 de la tarde igual que hasta hace poco levantar su pensión esa ha sido la tónica porque hemos enfrentado situaciones difíciles no de ahora aún es de hace 20 años que viene Barcelona así hemos siempre puesto el pecho la cara enfrentando las situaciones complicadas y nunca fue parte desde el inicio pagando 150 mil dólares por el enro y pata antes de las 5 de la tarde el primer día de posicionado y hasta ahora seguimos luchando para poder salir al frente institucionalmente así que no nos vamos a mirar como jugador también tuvimos buenos momentos jugamos 17 años aquí en esta institución tuvimos buenos momentos momentos de estar clasificados en Copa Libertadores ser campeón ser finalista de Copa Libertadores pero también tuvimos malos momentos muy duros como casi bajar de categoría y nunca nos bajamos de la camioneta estuvimos allí en este partido en Lambato a 5 minutos de bajar hicimos el gol y mantuvimos la categoría un momento amargo difícil duro pero ahí estuvimos frenteando dando la cara dando nuestros contingentes y hoy como dirigente también fumado estos 4 años 21 años de mi vida he estado aquí en Barcelona por eso lo hago con pasión con amor conjuntamente con gente buena decente digna que nos han acompañado hasta el final con la gente que ustedes ven aquí son pocos pero muy significativos agradecidos enormemente a ellos a sus familias que han respaldado seguir en la institución pese a que nos han dicho de todo mejor seguimos hasta el último seguiremos entregando nuestra mística nuestro profesionalismo nuestra gana el deseo la pasión el amor hacia esta gran institución hasta el último minuto de estar al frente de esta gran y hermosa institución cristian carrasco radio caravana estamos en la parte final me parece esta rueda de prensa para el profe la consulta cada técnico tiene su estilo y su forma de juego por el corto tiempo que queda faltan 20 días que es lo que tiene en mente de pronto no cambiar mucho porque el tiempo para los play-offs creo que no le va a alcanzar para tratar de imponer esa idea futbolística que sería la idea el profe cambiar tan radicalmente o ciertas variantes en cuanto a la idea anterior que tenía el equipo no cambias radicales en tanto por el tiempo sería contraproducente para para lo que viene es tratar más o menos cuando no la misma base de juego obviamente al final algunas cosas porque cada entrenador tiene cosas diferentes pero nada apuntar a al convencimiento de los muchachos y y trabajar obviamente pero nada radical porque no no beneficiaría al equipo y el gran objetivo que tenemos que meternos obviamente a la final y ganado muchas gracias bueno a ver ahí está presidente podemos hacer un par de inquietudes acá bueno vamos parece que estamos de enemigo con el jefe de prensa hace rato no nos deja preguntar bueno 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 presidente cómo está cómo está presidente profesor profe le quería preguntar sobre lo que ha conversado con los jugadores y entiendo que no sé si usted entrenó alguno de los jugadores en sus pasos por el fútbol ecuatoriano en otros equipos y que estén aquí en Barcelona y también me gustaría escuchar al profe Velasco porque él tiene mucho tiempo viviendo acá es un ecuatoriano más y no sé si va a ser su pilar fundamental en estos días que usted pueda dirigir en el Barcelona por favor con respecto a lo que hablé con los muchachos también hablamos de varias cosas pero lo fundamental es que hablamos de que todos estamos en la misma para que esto salga salga bien entre otras cosas obviamente que llegan de nosotros con respecto a dirigí a Robert Herrera en Uruguay y a Calderón en el Deportivo son los dos jugadores que he dirigido a San Carlos que lo conozco de Uruguay y a Calderón también porque somos muy pocos allá y nos conocemos pero son los dos jugadores que he dirigido bueno vamos a escuchar a Marcelo para mí es un gusto estar acá agradecerle a Pancho por esta posibilidad y también a Tabaré que me ha dado esta posibilidad de venir a Barcelona creo que hace 20 años que estoy en el país conozco el medio y bueno creo que cuando me llamó Tabaré me dijo que había una posibilidad de Barcelona no lo dudamos ni un momento porque bueno todos sabemos lo que significa Barcelona nosotros venimos con mucha confianza queremos hacer los seis partidos y tenemos una posibilidad de crear la historia del club y eso no lo vamos a aprovechar buenos días a los presentes presidente algo corto cuando aún no se certificaba el técnico al más en 2015 estuvo Tabaré en rango para ser electo candidato por lo que hizo un buen semestre con el Deportivo Quito y lo segundo profesor en la parte estratégica ¿qué puntos específicos hará usted remarcación? porque este equipo viene con dos estilos diferentes uno con Almada uno con Ramos y usted bien decía hay que repotenciar y hacer pequeños cambios pero estratégicamente ¿quién implementará que le pueda servir el equipo para hacerse fuerte en una etapa muy corta? el tema de la parte táctica es diferente del tema de la estrategia nosotros lo vamos a puntualizar o vamos a apuntar y a mejorar en todas las líneas es así porque la exigencia de lo que son los play-offs se lleva a eso dudablemente que más allá del trabajo que vamos a hacer que vamos a hacer vamos a apuntar más al convencimiento al que crean y es eso tácticamente obviamente que vamos a trabajar pero como es tan poco tiempo tampoco los cambios van a ser grandes vamos a puntualizar minimizar algunas cosas que considero que hay que mejorar y eso nada más por líneas se va a trabajar lo que se apunta a Gustavo ¿estuvo a la norma de ser un candidato para el señor para el señor ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno nosotros acuérdate que asumimos y había un contrato vigente con el profesor hermano siempre manifestamos que de ganar en ese momento previo a las elecciones íbamos a verlo trabajar analizarlo conocerlo al profesor hermano y es lo que hicimos llegamos lo conocimos lo vimos la forma de trabajar su sencillez su trabajo y ratificamos a él pese a algunos resultados que no no nos fueron tan bien y después tuvimos la valentía de que con buenos resultados o no tan buenos también mantuvimos un mismo cuerpo técnico casi cuatro años entonces eso da la pauta que nosotros vamos al proyecto desgraciadamente bueno después Guillermo tomó la decisión para alguien de él de ir a un club aparentemente más importante un club más importante económicamente profesionalmente que respetamos y por eso sería la transición porque si no obviamente él tenía las puertas abiertas y tiene las puertas abiertas siempre de su casa que es la fe bueno bueno presidente buenos días con todos solamente conocer en la parte económica cómo va a suplir la situación de sueldos tanto de del profesor Velasco como también del profesor Tavares Silva gracias como le manifesté ellos se adaptaron a la circunstancia de venir por mes y medio 45 días apuntamos a llegar a la final con él y con el compromiso con los jugadores con todos los integrantes de la institución tenemos que seguir respondiendo económicamente y por ello haremos y seguiremos haciendo las gestiones pertinentes para conseguir recursos y poder cumplir a cada una de las áreas de la institución así que es un esfuerzo que seguiremos haciendo gestiones para conseguir recursos aspiramos que venga gente ahí nos necesitamos motivar a toda la gente barcelonista el partido local va a ser aparentemente martes o miércoles 27 26-27 que venga necesitamos el apoyo inicialmente de toda la hinchada barcelonista y también el tema de los recursos para poder solventar todos los compromisos económicos que este club conlleva ya planificaremos los horarios el tema de los valores lo difundiremos en nuestras cuentas oficiales pero queremos comprometer a toda la hinchada barcelonista que acuda ese día al partido con Aucas que necesitamos su apoyo hoy más que nunca debemos de tener unidos estar unidos todos los barcelonistas gracias bueno vamos y que según querían terminar la rueda de pensamiento el reto ya está dirigiendo a barcelona este mes y medio y por qué no empezar con un rival que usted lo conoce también conoce esa cancha en el gonzalo pozo con Aucas cómo ver ese partido y cómo también ya empezar a analizarlo ya que pudo jugar perdón pudo entrenar al deporteo cuenca también Aucas y lo segundo cómo analiza también el formato el cambio de formato hoy desde 2019 y también para el próximo año a la primera pregunta sobre Aucas tuvo una parte en el torneo que normalmente le dio opción muy bien tuvo una jugada inormales tiene jugadores importantes que realmente te pueden hacer daño más por las bandas y va a ser complicado va a ser difícil aparte jugar en su casa la cancha la cancha del Aucas es complicada una cancha pesada una cancha difícil pero vamos a ir con todo eso no tengo dudas vamos a trabajar para ir con todo tienes jugadores como dije que seguirán tener un buen juego aéreo y bueno más adelante obviamente que seguiré analizando lo que es Aucas y la otra pregunta era si ahora lo único de este año considero de que se quedaron varios equipos sin actividad y lo que es tiene que haber modificado después lo otro a mí me gusta el tema del playoff me gusta el tema de que clasifiquen 8 a 1 en guilla que sea el mata-mata y el formato del año que viene lo único que considero de que se podría rever es el tema de que si un equipo gana la tabla general y no gana ninguno de los torneos cortos sería sin nada y es el equipo más regular pero después ya han cambiado los formatos para ver si funcionan buscándole la vuelta a alguno que le agrade a todos no van a conseguir a ninguno que le agrade a todos porque no le va a agradar un formato a todo el mundo pero en lo que respecta a la actual y el que viene creo que son dos correcciones nada más bueno ahora sí se terminó la prueba de la empresa y la foto oficial está aquí está con la